...aquí en esta zona que cayeron en, del orden de 500 a 600 litros por metro cúbico... ...el agua pues nos llegó por todos los flancos, por todos los sitios... ...por la zona esta, por la otra zona... ...y aquí bueno, aquí tuvimos la desgracia que arrasó el campo este que yo... ...jada vez que vengo aquí... ...no sé... ...es un campo que teníamos aquí, en un pueblo pequeño... ...que albergaba un equipo de preferencia... ...en el club de fútbol y una escuela maravillosa... ...con más de 200 niños, de aquí del enferrito de la comarca... ...y el agua pues nos destrozó... ...y no sólo aquí, tenemos también otras infraestructuras deportivas... ...como el polideportivo, el pabellón cubierto... ...unas pistas de tenis que tenemos en la otra zona del pueblo... ...el colegio... ...nosotros los valencianos creo que hemos sido siempre personas... ...muy solidarias... ...y ahora pues lo vuelven a demostrar el Valencia club de fútbol... ...principalmente hay una... ...hay una vertiente de solidaridad económica... ...que consiste en una recaudación de dos euros... ...por cada una de las entradas que se venda para el partido... ...de este próximo sábado del Valencia-Granada... ...luego hay... ...una donación en cuanto a material deportivo que se va a realizar... ...y luego se va a hacer un esfuerzo también en intentar ayudar... ...pues algo de material... ...ya sea informático o material que les sirva... ...sobre todo coordinación y dirección de la escuela... ...para un poco pues trabajar de la mejor de las maneras... ...todo esto se hace con una única finalidad... ...y es que los niños... ...vuelvan a disfrutar de este deporte... ...eh... ...después de bueno... ...de como podéis ver una... ...una catástrofe de esta envergadura". "...tenemos previsto que el campo esté bien... ...por lo menos al principio de la temporada que viene... ...o final de esta... ...para que cuando empiece la pretemporada... ...ya lo tengamos porque... ...nos está causando mucha dificultad... ...entrenar en otras instalaciones que nos ceden los ayuntamientos... ...pues de horarios que no estaban programados... ...de padres que tienen que hacer esfuerzo de ir a otras localidades... ...y creemos y esperamos que la temporada que viene por lo menos... ...va a tardar unos meses... ...podamos disfrutar ya de una nueva instalación". "...para nosotros... ...ha sido fundamental la... ...la ayuda... ...del Valencia Club de Fútbol como escuela conveniada... ...ya que sin ellos pues... ...la reconstrucción del campo sería... ...prácticamente imposible... ...con esta ayuda del Valencia Club de Fútbol... ...pues lo que va a ocurrir es que los niños... ...los más de 200 niños de nuestra escuela... ...pues vuelvan a poder entrenar en su campo... ...en su casa... ...y poder disfrutar del deporte que más les gusta". "...lo que se trata por parte de Valencia... ...es colaborar... ...con todas esas personas que se han visto afectadas... ...y sobre todo las escuelas que están conveniadas... ...para que... ...pues que puedan restablecerse lo antes posible ¿no?... ...yo creo que la afiliación de Valencia no va a fallar... ...no ha fallado nunca... ...y en estos motivos... ...más". "...Valencia está animado... ...tiene un club que tiene mucha afición... ...y yo creo que ahora más... ...este partido con más motivos... ...animo a la gente para que... ...para que vuelvan los niños del pueblo... ...a tener un espacio donde poder jugar... ...y donde poder hacer deporte... ...que un pueblo... ...visto desde mi punto de vista... ...como alcalde y maestro... ...un pueblo sin deporte... ...es un pueblo sin vida". Subtitulado por Jnkoil